Tu maleta y ven, ven para mi Cuba Agarra tu maletín, ven, ven para mi Cuba Corri tu maleta y ven, ven para mi Cuba Agarra tu maletín, ven, ven para mi Cuba La, 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 la... Ven amigo visitante, por sus calles, para que suba, Conozca este paraíso, que es nuestra linda Cuba La risa de un niño que en el viento viaja, eso es Cuba La luz de la tarde, el mar que te llama, eso es Cuba Mano abierta y abrazo sincero, el refugio sereno a cualquier tempestad Esperanza que ha ido creciendo, alma tierna donde descansar Más que playa, color y palmeras, te esperan en Cuba Pueblo adentro, tendrás el encuentro con lo mejor de Cuba Mano abierta y abrazo sincero, el refugio sereno a cualquier tempestad Esperanza que ha ido creciendo, alma tierna donde descansar Pueblo adentro, hallarás el encuentro con lo mejor de Cuba Pueblo adentro, hallarás el encuentro con lo mejor de Cuba Como el agua de su playa, como el sol en su montaña Como el rato de su mente que sonríe diferente Así es mi Cuba, mi hermano Autentidad Como el agua de su playa, como el sol en su montaña Como el rato de su mente que sonríe diferente Así es mi Cuba, mi hermano Autentidad Te invito a conocer un paraíso sin igual Glorado por el mar de las Antillas Sin corsarios ni piratas Sin leyendas de ultramar Coronado por su historia singular Te invito a conocer su tradición, su corazón A disfrutar la risa de sus niños Te invitaré también a adentrarte en Hermancada En la sierra en Santa Clara En la plaza con Martín Y tú querrás tal vez Elevarte hasta el Turquino O pasear por Paracoa Camagüey o Trinidad Como el agua de su playa, como el sol en su montaña Como el rato de su mente que sonríe diferente Así es mi Cuba, mi hermano Autentidad Y cuando mis palomas te reciban en mi mar Comprenderás la paz de mi sonrisa Y entenderás por qué Mi cultura está tan viva Mis hazañas deportivas Mi salud, mi educación Y entenderás por qué Además de dar enero Te recibe un pueblo entero Con Fidel y con el Che Pues Como el agua de su playa, como el sol en su montaña Como el rato de su mente que sonríe diferente Así es mi Cuba, mi hermano Autentidad Como el agua de su playa, como el sol en su montaña Como el rato de su mente que sonríe diferente Así es mi Cuba, mi hermano Autentidad Cuba es auténtica Autentidad Suscríbete Gracias por ver el video